es un placer estar con todos ustedes esta mañana bienvenidos a mi canal mi nombre es esmeralda y ahora vamos a preparar una salsa una salsa picosa una salsa de chile habanero se acerca el fin de semana y necesitamos una salsa de lo más picosa para los tacos que vamos a preparar así que hay que comenzar para esta salsa de chile habanero vamos a necesitar lo siguiente media taza de agua una cucharada de sal de 12 a 13 chiles habaneros vamos a necesitar aceite 4 tomates una cebolla bien entonces vamos a comenzar por remover esta parte que tiene este chile lo que vamos a hacer es que vamos a cortar en dos partes el chile es nomás para que cuando lo cocinemos se cocine un poquito más fácil y bueno esto haremos con todos los chiles que tenemos aquí haremos lo mismo con la cebolla vamos a cortar ahora continuamos con los tomates en un sartén a fuego medio bajo vamos a agregar un poquito de aceite para poder freír los ingredientes agregamos los 4 tomates porque al freírlos van a empezar a soltar su propio jugo así que hay que comenzar vamos a agregar todo a esta cazuela vamos a dejar que todos estos ingredientes se cocinen por lo menos 10 minutos antes de agregarle un poquito de agua como puedes ver poco a poco el tomate y los ingredientes van soltando su jugo a este punto me gusta agregarle la cucharada de sal a la misma vez va para adentro media taza de agua mezclamos un poco y lo dejamos por lo menos 10 minutos antes de licuar perfecto lo retiramos del fuego y lo vamos agregando todo a la licuadora chicos a mí siempre me gusta agregarle un poquito de líquido y fíjense que este no ha quedado mucho así que es perfecta la cantidad que le vamos a agregar vamos a agregar y todo para adentro a este punto le vamos a agregar un diente de ajo esto huele muy picoso chicos pero miren siempre vamos a estar probando para ajustar la sal así que hay que probar un poquito todo picoso chicos les digo que picosísimo bueno si una pizca pequeña de sal si se necesita volvemos a tapar licuar y vamos a preparar para hacernos estoy de regreso para presumirles esta salsa ha quedado riquísima fíjense que hay muchas salsas que no más pican 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 esta pica pero está sabrosa de sabor así que hay que agregarla al molcajete fue un placer cocinar para todos ustedes chicos acuérdense que estoy en las redes sociales como fuego en la cocina si quieres compartir tus fotos que tú vas a hacer de esta salsa por favor hazlo para yo poder compartirlo con todos nuestros seguidores los espero en el próximo vídeo recuerden dejar un like si les gustó esta salsa y los veo muy pronto adiós y